Bienvenidos y bienvenidas a todos en este especial de Red Salve para sus asociados. Soy Ibi Rodríguez, estoy con María Fernanda, una colega de Colombia que está allí todavía en Sydney disfrutando de este mundial. ¿Cómo estás? Hola, Ibi, gracias por invitarme al programa. Feliz de estar viviendo mi primer mundial. Felices de poder hablar de lo que me apasiona que es el fútbol femenino.